Estamos viendo las reiteraciones, no hay una segunda opinión, ¿no? Del ángulo que lo mires. No, no, no hay... No tendría que demorarse tanto esta decisión. Es una jugada clara, hay una apertura del brazo de la borda. Digamos que no hay dos lecturas. Es codo, expulsión, rápidamente para decidir esto. Pero me sorprende también que... ¿Y más dónde está cerca el jugado? No es una jugada rápida. Hay bar, hay penal. Y lo va a molestar nomás. Ah, y la sacó. Bueno. Regalada. Que no proteste la borda y le agradezca a Matonte. Oh, y la sacó regalada. Porque era penal y expulsión para la borda. Para mí sí. Y aparte, ¿sabes cómo uno mide la roja? Yo la mido cuando... Si le pudo haber hecho daño al rival. Y claramente aquí... Bueno, lo lastimó, lo cortó. Pero para mí era expulsión. Claro. Esto pasa en la mitad de la cancha y es roja. Es así. Sí, sí. Esto pasa en la mitad de la cancha... Esto pasa en la mitad de la cancha y no hay revisión. Exacto. Va a ser penal para Cerrito, entonces. Es expulsado y es amonestado. ¿Quién es tarjeta amarilla? Para Adalessandro. No entiendo qué es lo que protesta la gente de Nacional. Diez minutos de este primer tiempo. Va a haber penal para Cerrito. Y la sacó regalada Matías Laborda, que era para haberse ido expulsado del partido por un codazo frente a Juan Ortiz. Frente al pelo. No sé si le va a pegar a Ortiz. Creo que va a ser Silvera el que va a patear. Allí Cantera también le reclama a Matonte. A Ortiz lo siguen atendiendo, ¿no? A Ortiz lo siguen atendiendo y va a demorar un ratito para que reírse. No sé si va a poder seguir porque el corte era muy profundo y de verdad sangró bastante. Pero lo cierto es que ahora tiene un penal Cerrito que no la estaba pasando mal en el partido. Nacional era más posesión de pelota, sí, pero tampoco era para inquietar al arquero. No había pasado, no había tenido ningún sobresalto Cerrito. Lo estaba aguantando bien a Nacional, estaba bien parado. Incluso había podido salir un par de veces que Roget había tenido que salir a descolgar un par de centros. Y no había pasado mayores sobresaltos. Tiene ese lateral, para mí, bien cobrado el penal y tendría que haber sido expulsado Laborda. Vamos a ver qué acontece en este penal para el equipo de Cerrito. Va a patear el capitán de Cerrito, lo va a hacer Maximiliano Silvera, el número 11. Está allí parado en la línea del arco, estirando los brazos, queriéndose hacerse, gigante, Roget. 12 minutos en el estadio, Charrua tiene la chance Cerrito de poner la apertura del score. Dos, tres pasos, va Silvera, golazo. ¡Gol! Gol de Cerrito, gol de Silvera, Maximiliano, el número 11, el capitán. Dos, tres pasos cortos, el arquero para un lado. La pelota bien colocada mansamente, entra sobre el palo izquierdo, defendido por Rochete. Llega la apertura del score en el Charrua. Cerrito, uno, Nacional, cero, Maximiliano Silvera, el gol. Bien ejecutado el penal a través del número 11 y su capitán, Maximiliano Silvera. Pelota a la izquierda de Roget, queda parado el guardameta tricolor. Y a los 12 minutos, y luego de mucha discusión por parte de Nacional, en un penal bien decretado por Matonte, abre la cuenta Cerrito y lo gana un a cero. Lleve, llueve y no para de llover. El estadio Charrua está ganando Cerrito y por ahora está dando la nota. En esta decimotercera fecha, Plaza juega mañana. El martes Castro Junior estará con Deportivo y Fénix. Avanza sobre el Anderbele, de hecho ahora Armando Méndez toca para Gabriel Neves. Pierde la pelota Neves, ahora remete González para Cerrito. La tiene el número 28, cubre la pelota González. Toca más atrás González, ahora para Alejandro Bisoldo. Va saliendo el equipo dirigido por Marcenaro. La tiene Bisoldo, Bisoldo levanta ahora la pelota. Estaba bien llegando allí sobre el costado izquierdo. Ahora Camilo Cándido lo consume en la marca y le roba la pelota a Escarone. Va complementando Perea. Perea tocando con Jonathan Rodríguez. Este abre ahora para Perujo, Perujo para el pelo Ortiz. Avanza Ortiz, estirado como estemos derechos. Puede levantar el centro, está en el área. Lleven el centro por bajo, la borda la deja medio a Camino. Escarona y está Silvera. Gol, 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 gol. Gol de Cerrito, gol de Cerrito, gol de Silvera. En una gran jugada del pelo Ortiz. Desborda por la derecha. En tres pasos ingresó al área. Manda el centro por bajo. La borda la deja media si Escarone. En vez de matar al arco se la deja Silvera, el capitán. Define prácticamente que en el área chica. Nadie ha que hacer para Rochet. Nada ha que hacer para el arquero de Nacional. Gana Cerrito. Pone el segundo tanto a los 10 minutos de la segunda parte. Cerrito 2, Nacional 0. Maximiliano Silvera, el gol. Desbordó por derecha a Ortiz. El mejor jugador en ataque que ha tenido el equipo de Cerrito. Un centro hacia atrás. Cierra mal la borda. Y Escarone cuando no tenía remate. Lo pone a Silvera de cara al gol. Y define tras la salida de Rochet. A los 10 minutos Cerrito. Le pega un golpe bárbaro Nacional. Y pone el 2 a 0. Más fútbol en cada gol.